...de a la derecha y manténgala a la izquierda. Tome la rampa de a la derecha y manténgala a la izquierda. Acoma 2, mires, manténgala a la izquierda. Manténgala a la izquierda. Tome la rampa de a la derecha. Tome la rampa de a la derecha. Tome la rampa de a la derecha. Gracias.